Y, Pat Shatzlein, oye una palabra que cambia su vida para siempre. Dime sobre ese momento. Sí, salí a correr un día y siempre digo que cuando corro lo hago por tres metros y me siento y descanso y así no me excedo. Y estoy ahí adorando al Señor y soy un loco cuando adoro. Y pasó hoy, me dio una palabra profética. Estoy afuera adorando al Señor. Y debes entender, durante los últimos cuatro años tuve una época de transformación después de viajar tres millones de kilómetros alrededor del mundo, hablando a jóvenes, estudiantes y adultos. Dios comenzó a hacer una dramática transformación en mí proféticamente. Y estaba adorando al Señor una mañana, estaba en Dallas, y de pronto él dijo, Pat, busco un remanente. Corrí de vuelta al hotel y saqué mi computadora, solo porque oí la palabra remanente, pero no la entendía. Sé que solía colocar alfombras en la preparatoria y universidad. Y me decían, tira a los remanentes, porque los remanentes son pedazos que no encajan. Y busqué la palabra remanente en el diccionario y significa lo que sobra. Significa un harapo. Y dije, bien, Señor, estás hablándome. Y él dijo, hijo, voy a levantar un remanente que sacudirá a las naciones. Que en las horas más oscuras defienda la verdad. La palabra en hebreo y en griego literalmente significa lo que queda después de que un grupo ha sido destruido o un grupo ha seguido la apostasía. Vivimos en tiempos donde las personas persiguen una falsa gracia. Las personas distorsionan la Biblia porque creen que la cultura puede cambiar la palabra. En Romanos 11, verso 5, empecé a estudiar el verso. Romanos 11, verso 5, también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por la gracia. En toda la palabra de Dios habla de los remanentes, de principio a fin. Los remanentes son aquellos. Y el Señor me habló de esto y dijo, Pat, por años le dijiste a una generación cómo vivir, ahora diles quiénes son. Porque la identidad rompe maldiciones. Y cuando le digas a una generación, son el remanente, son los elegidos, no son un error ni un accidente. Son un trapo en la mano de Dios para limpiar el desorden. Son los que se levantarán y guiarán la revolución. Y luego, después Dios me habló de que me daría un sueño esa noche, acostado en la cama. Tengo un desorden de sueño llamado revelación. Y... ¿Orarías para que yo obtenga eso? Porque tengo sueños locos y luego otras veces tengo unos raros, pero estaba en la cama. Y lo siguiente que supe es que me transporté y estaba sentado en un viejo, creo que tú estuviste ahí, estuviste ahí. Estoy en un restaurante viejo, como un paradero o una cafetería. Y hay líderes de Norteamérica y hay una radio gigante frente a mí y estoy medio dormido. Y en el sueño cambio la frecuencia a esos viejos radios que se encienden y cada vez que lo hago, lo cambio. Avivamiento de Dios en la ciudad de Nueva York y el remanente clama. Lo cambio de nuevo. Y lo recuerdo porque Reinhard Bonnke, quien es un padre en mi vida, estaba sentado ahí en el sueño. Y lo cambio y todos nos reímos y lloramos. Avivamiento en Nashville, avivamiento en Charlotte, el remanente se levanta, avivamiento en Seattle, avivamiento en Miami, avivamiento en Birmingham. Despierto, me siento en la cama y veo el reloj. Era medianoche. Solo dormí por 30 minutos. Mi hermosa esposa Karen me ve y dice, Dios está en el cuarto, ¿qué sucede? La veo y le digo, Dios no ha terminado con Norteamérica. Habrá un despertar, ya viene. Y corrí arriba. Y verás, muchas veces en la noche, solo, solo para ayudarme a calmarme, para dormir, encendía la televisión. Pero sabes, las noticias son tan horribles estos días. Ya no quiero verlas más. Lo que describe son el tipo de noticias de las que sí quiero saber. Es como si los estadios se llenaran. Bueno, el señor me habló, brinqué, subí corriendo a mi oficina, le escribí a Reinhard Bonnke, tarde en la noche, y él me contestó y su email decía, lo sé, es más, gracias, y como él dijo, Dios me lo mostró también. Pero la razón por la que digo esto es porque sí vivimos en tiempos oscuros. Vivimos en un tiempo donde la verdad es considerada odio. Vivimos en tiempo donde los que quieren encontrar al Espíritu Santo, Dios llama, los llaman habitantes de cuevas. Dios llama a los habitantes de cuevas, los que se han sentado a esperar por los encuentros, y el señor comenzó a decirme que remanentes son aquellos que tendrán encuentros secretos, esos que serán despojados de toda su basura, esos que entiendan que él profetiza sobre ellos, él canta sobre ellos, y los remanentes son los que, y lo he visto en servicios, es loco. Justo a la mitad del mensaje, miles vienen corriendo al altar, y el altar es una plataforma de madera, piedra o acero en el cual algo se trae para que muera, y la única razón para que las iglesias no tengan llamados al altar es porque en algún momento creen que Jesús vino con una pluma y no una espada, pero él dijo, separaré las ovejas de las cabras y las cabras comerán todo. Nunca das la espalda a una cabra, pero Dios dice, busco a esos que se levantarán, que han sido heridos, cuyas cicatrices en la tierra son testimonios en el cielo. De hecho, las cicatrices son prueba de lo que has logrado. Las cicatrices prueban que comenzaste a sanar, y Dios va a levantar a los que cuando de pronto el mundo vea, veremos a gente de 11, 12 y 90 años predicando en esas plataformas. Bien, quiero que me pintes una imagen de los siguientes dos años, de lo que estos remanentes van a hacer dentro de los siguientes dos años. Plasma una imagen. Yo creo tres cosas. Habrá un avivamiento, y siempre pensamos que será en una gran iglesia, la mega iglesia. No es así. Eso no es remanente. El remanente es un pequeño grupo. Son las iglesias de 30 o 40 que saben cómo clamar y tener visitaciones angelicales. Ya no se trata de la mega iglesia. No se trata de lo diluido. Son los que mastican la palabra. Tres cosas pasarán. Veremos movimientos de Dios en ciudades que surgen donde las personas claman. Número dos, será muy peligroso ser cristiano en los siguientes dos años. Porque si hablas contra el asesinato de los fetos, si hablas de la pureza del matrimonio, Mateo 19, debes entender que la sociedad ya no quiere oír lo que tenemos que hablar. Y tal como Israel está bajo ataque, tal como Rusia y Siria, aún en fuerzas, Israel se siente solo. Honestamente, creo que el Señor me dio una visión de esto. Estos tanques llenarán las calles de Norteamérica, y creo que en los siguientes dos años veremos una caída de la economía, pero el remanente se levantará. Oye, todos quieren avivamiento, pero no quieren pagar el precio. El avivamiento sucede cuando Dios se cansa de ser mal representado. Él se presenta. Yo creo que oíste, de acuerdo con mis notas, tuviste 34 proclamaciones del cielo. Sí. Y quiero que proclames esto sobre el remanente cuando volvamos. No te vayas. Gracias. 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 Gracias.